...de Naomi Klein y la doctrina del shock. Es un libro publicado por la investigadora canadiense en 2007, subtitulado El auge del capitalismo del desastre. A grosso modo, habla acerca de cómo se implementó el neoliberalismo, el sistema económico por el cual la minoría, es decir, 8 personas o 30 familias, poseen toda la riqueza de este mundo, y la gran mayoría vive con absolutamente nada o casi nada, menos de un dólar por día. Obviamente, este sistema está basado en que el que más tiene, más quiere, y de hecho quiere poseer lo poco que tienen esas personas que viven con casi absolutamente nada. Ahora bien, ¿cómo puede imponerse un sistema tan irracional y poco humano? Naomi Klein va a responder que se impone a través del shock. Las personas que han sufrido esta terapia de electroshock, esta penudia, esta tortura tremenda, pierden toda capacidad de reacción, pierden su subjetividad, su individualidad, su capacidad de oponer resistencias, sus defensas, pues quedan completamente paralizados. Entonces, el sistema económico lo que hace es aplicar el shock social en la población, a través de las dictaduras, por ejemplo en Latinoamérica, a través de la guerra, por ejemplo la utilización de la guerra de Malvinas por Margaret Thatcher, la utilización de la guerra de Irak para los negocios privados por Estados Unidos, y la utilización de las grandes catástrofes y las grandes desgracias naturales, como puede ser el huracán que azotó el sudeste asiático, el huracán Katrina. Vamos a verlo con el ejemplo del huracán Katrina. Este huracán azotó obviamente las costas de Nueva Orleans y lo que hizo fue destruir toda la infraestructura pública, de tal modo que los puertos, el municipio, las escuelas, todo quedó devastado al igual que los otros edificios. Aprovechando esta gran desgracia y miseria humana, lo que hizo el sistema económico capitalista fue dar concesiones a empresas privadas para que reconstruyeran las escuelas. De este modo, cuando las personas volvían a su regularidad, volvían a poder trabajar, volvían a poder mandar a sus hijos a las escuelas, se encontraban con que estas ya no eran públicas, sino que ahora eran empresas de gestión privada que cobraban a las CELES para poder asistir a ellas. Esto era un plan que había postulado uno de los mayores neoliberales, que es Milton Friedman, el plan de las escuelas charter, y que obviamente no hubiera podido ser aceptado democráticamente por las buenas, sino que fue impuesto por la fuerza. Del mismo modo, cuando la doctrina del huracán se aplica en las democracias, lo que consiste es que el partido gobernante, una vez que asume, una vez que gana las elecciones con sus promesas falsas de populismo y bienestar, lo que hace es tomar todas las medidas impopulares inmediatamente. Es decir, sin mediar el tiempo, la reflexión ni la reacción. Lo que hacen es quitarle al pueblo todos sus derechos, todos sus servicios públicos, todo su bienestar de un día para el otro. De este modo, el pueblo golpeado, shockeado por este tremendo avance, por esta tremenda medida o pack de medidas gubernamentales, no reacciona. Si al pueblo se le fuera quitando de a poco cada uno de sus derechos, tarde o temprano reaccionaría y sería un caos. Por eso, para los que vivís en Latinoamérica, desde Argentina hasta México o en Estados Unidos, habréis visto que los partidos neoliberales que fueron votados han tomado todas las medidas en contra del pueblo que iban a tomar el primer día, o sea, el día uno o la primera semana o el primer mes de gestión. Hasta aquí nuestro repaso por la doctrina del shocke de Naomi Clem. Si te ha servido para estudiar, puedes dejarme un like. Si te ha interesado el material del video, puedes suscribirte al canal. Subo material regularmente con temáticas similares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!